La gran duda de Cristiano Ronaldo sobre su hijo mayor en el día de su 12 cumpleaños. El 17 de junio de 2010, nacía en Estados Unidos el primer hijo de Cristiano Ronaldo Jr. Desde entonces, el pequeño no ha hecho otra cosa que dar mucha felicidad a su padre y al resto de su familia. En el día de su 12 cumpleaños, sus padres han querido dedicarle unas bonitas palabras a través de las redes sociales. Destaca la gran duda que tiene el futbolista de Manchester United y que muestra cómo su hijo poco a poco se va haciendo más mayor. ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Seguiremos jugando juntos? Lo más importante es seguir siendo el chico que eres, con un corazón enorme. ¡Mucha suerte, cachorro! ¡Papi te quiere mucho! Escribió el portugués en la red social. Destacan también las palabras de Georgina Rodríguez. Mamá, papá y tus hermanos seguiremos caminando, esquiando, volando, nadando, navegando, soñando, creando y disfrutando contigo de la mano. Estamos muy orgullosos del pequeño gran hombre en el que te estás convirtiendo. Te amamos infinito. Escribió la modelo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias!